Radio Mujer presenta Con Sazón a la Mexicana. Conoce las recetas, sabores, aromas y la historia gastronómica de nuestro México con Maruja Cordero. Con Sazón a la Mexicana. ¡Comenzamos! Bon, 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 bon. Con Sazón a la Mexicana. Ahora es martes 16, ¿sí? Martes 16 de octubre del año 2012. Vamos a saludar con mucho cariño a Charo, que es nuestra productora, a Brenda, que está en los teléfonos, a Toñito, que está en los controles, y allá en Mazatlán, Sinaloa, a Francis. Te vamos a dar nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883. Y tenemos un lado sin costo para ustedes, 01800-727-5420. Un correo con Sazón arroba radiomujer.com.mx. Saludos para todos los que nos escuchan en Austin Dejas a través del 1530 de AM. Y se pueden comunicar directo con nosotros a través del 512-215-4909. Saludos también para todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo por internet. Y a los que nos escuchan a través de cable radio network. Bueno, nosotros vamos a tener un enlace vía telefónica con el director general de Montesanick, el señor Hans-Joseph Backford. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Cómo está? Ah, ya, ya lo escucho bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias por tenernos aquí. Saludos a todo el auditorio. No, al contrario. Muchas gracias a usted por habernos tomado este enlace. Y, pues, más que nada, saludarlo y darle, ya le di las gracias. Gracias. Pero, quisiéramos hablar un poquitito de qué es lo que va a estar usted aquí en Guadalajara, qué viene o por qué está en Guadalajara. Muy bien, pues, mira, vamos para allá el día de mañana y vamos principalmente a una expo que es parte de, pues, lo está haciendo Vinos América. Sí. Y Vinos América, la intención de ellos es generar y promocionar la cultura del vino. Entonces, vamos a ir a platicar, a dar una conferencia, a dar una cata. Ah, muy bien. Y en la noche vamos a tener una cata maridaje, donde también vamos a platicar acerca, pues, ahora sí, de estas dos grandes culturas, tanto la gastronómica como la del vino en el país. Bueno, hablando de maridaje, nosotros estamos en un programa de cocina y siempre tenemos la duda, o nuestros amigos que nos hacen el favor de escuchar el programa de Consazón a la Mexicana, tienen la duda del maridaje. ¿Qué es un maridaje? Pues, mira, yo creo que es una pregunta muy válida y es muy interesante porque el maridaje es una de las artes que realmente han cambiado muchísimo a través del tiempo. Entonces, el término maridaje viene del término en francés de mariage, que es matrimonio. Y eso significa el matrimonio entre dos cosas, que en este caso estamos hablando del maridaje de vino con gastronomía. Entonces, aquí el gran secreto es que el maridaje, pues, hay que ver cuáles son las propiedades de cada una de las cosas. Y podemos hablar de cosas muy sofisticadas, pero al final de cuentas no es tan difícil. ¿Por qué? Porque lo que buscas en el maridaje es que en el plato y en el vino se crea una armonía, se respeta uno del otro. Es decir, que uno no le gane al otro porque ya de esa manera perderíamos la esencia. El chiste es que entre los dos realmente se complementen y al final la experiencia sea única. ¿Por qué? Porque entre los dos hacen que la experiencia se mejore. Claro. ¿Y el maridaje va a ser con comida mexicana? Así es. La comida mexicana es excelente para maridar. De hecho, yo no sé si te acuerdas, pero hace, podemos decir, unos 10 años, ¿no? Sí. Habían muchos tabús, ¿no? Sí. Dentro de aquí de la industria y donde se hablaba que el vino no maridaba con la comida mexicana. Sí, exactamente. Qué gran error era eso, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que México es enormemente rico en ingredientes. Sí. Entonces, imagínense si Francia, y por decir un número, que tenga mil ingredientes y Francia es una tercera parte del tamaño de México. Imagínate México que es patrimonio, ¿no? Sí, claro. La gastronomía, pues imagínense cuántos ingredientes no vamos a tener por arriba de Francia. Claro. Entonces, hay muchos ingredientes que no conocen en otros lados del mundo, como pueden ser las especies, ¿no? De una cochinita pibil, el mole, en fin, hay muchísimos ingredientes que el mundo no conoce. Y también términos como, por ejemplo, la jamaica, ¿no? Que hoy en día se ha vuelto en algo que se utiliza como la terminología en vinos. Que cuando tú le hablas a un francés que, pues este vino me huele a jamaica, pues no va a entender porque es muy de acá. Sí, claro. Entonces, creo que ese gran tabú que existía hace 10 años, hoy en día nadie se anima a decirlo, porque hemos aprendido, hemos evolucionado en los temas de la cultura del vino con el maridaje de nuestra gastronomía. Y ahora sí entendemos que hay un maridaje para cada uno de nuestros platos. Muy bien. Y otra de las cosas, ese maridaje que va a ser en la noche, ¿a qué horas va a ser? Es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Va a ser en el restaurante El Almacén. El Almacén, ahí va a ser. Y va comida mexicana, ahí vas a estar tú llevando la cata de este, de Monteshanic. ¿Qué vinos van a presentar ustedes? Bueno, pues mira, dentro de todo el evento, porque van a ser varias cosas, lo que vamos a presentar principalmente son nuestros productos tradicionales, nuestros productos de diferentes líneas. En este caso vamos a dar nuestros vinos blancos, que para nosotros han sido los grandes productos que nos han hecho escalar de un lugar a otro. Entonces, en la que se llama La Viña a la Copa, que es este evento, vamos a presentar ahí lo que es un Chenin Colombar, que es el año 2011. Es uno de nuestros varietales, digamos, unos productos emblemáticos. Y vamos a luego dar a conocer nuestra línea Calisha, donde vamos a dar a degustar lo que es el Cabernet Syrah, que es una mezcla, es un compache. Muy bien. Y vamos luego a irnos a la marca madre, donde daremos a probar un Monteshanic Merlot, que en este caso es uno de los vinos que más han gustado nuestro mercado. Y no es por nada, sino que ha tenido mucho éxito por su gran calidad y versus su precio también, ¿no? Oye, como decimos nosotros, no es por presumir, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no, nos da mucho gusto que México pueda sacar este tipo de productos, porque al final de cuentas la relación precio-calidad es muy importante para nuestro consumidor. Y es lo que él se merece. Se merece un producto que no abuse en los precios y que realmente se vuelve algo accesible para lo que están probando en calidad. Y luego terminamos con nuestras ediciones limitadas, que ahora sí estas son como más curiosidades enológicas. Y aquí lo que intentamos hacer es dar a conocer nuevos proyectos que pueden ser muy exitosos, como el hecho de este año que estamos sacando un Caverne Frank. Y este Caverne Frank como que representa con lo que estamos ahora en día celebrando nuestros 25 años. Entonces, para nosotros representa un nuevo estilo nuestros productos, una nueva enología de una segunda generación, donde pueden, pues ahora ver el consumidor que Monteshanic está constantemente innovando y evolucionando. Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, Hans, que hayas tomado esta llamada. Y sobre todo, que nos hagas esa invitación, ¿no?, para que podamos ir donde van a estar. ¿Es mañana? ¿En dónde? Mañana empieza a las 5 de la tarde en el evento de Viña La Copa. Sí. Y luego tenemos nuestra cata en la noche, a las 8 de la noche en el almacén, en el restaurante. ¿Eso es en qué lugar? Esto es en, creo que ahí cerca de, ¿cómo se llama este centro comercial? Plaza Andares. Exacto. Muy bien. Sí, además, no es cerca, es ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, porque para nosotros es un gusto muy grande tener una persona tan importante como tú aquí en Guadalajara. Y más que nada, que nos hayas dado una pequeña probadita de lo que es Monteshanic. Esperamos que próximamente puedan estar en el programa, podamos hablar más sobre los maridajes, podamos inclusive, ahora pasamos ya directo por internet, entonces podamos inclusive hasta probar o hacer una pequeña cata porque ya se puede hacer aquí en el programa. Muy bien, pues eso yo creo que es muy importante porque a final de cuenta tenemos muchas cosas que platicar, ¿no? Y el mexicano a final de cuentas tiene que saber que existen productos, no nomás a nivel tequila, cerveza, que son productos internacionales de gran calidad, pero que también tiene un gran vino y que es importante sentirnos orgullosos de él. Pues muchísimas gracias, que tengas mucho éxito, que les vaya muy bien y pues esperamos que próximamente volvamos a tener una plática muy bonita contigo. Muy bien, Charo, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio y seguramente nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bueno, nosotros continuamos, nos vamos a un chiquitito corte y volvemos con ustedes. Un chiquitito corte y volvemos.